What's up? ¿Qué pasó? Bienvenidos a una nueva partida de Binding of Fights at Raving Dance Platinando el juego Que ya vamos en camino del platino Ya no nos importa nada Y... Yo no lo elijo porque estoy esperando que termine Porque si no me sale el hermano Vuelve y lo crankas Ya está, ya terminé Ah Estoy esperándolo a ustedes para empezar a jugar No voy a estar 200 años en el inicio No, no, yo hablo mientras juego Mirá, arrancamos con restock Estamos con tres personajes que le faltan Mother Así que... Pues Mother a Mother vamos ¡Ay! ¡Eh! Me cambié peinado Usá... Usá el activo Sí, sí, sí Total, sí, después lo perdé, lo perdé Mirá, es tu hermano ¡Ay, es verdad que soy esta basura! ¡Jajaja! Pero... Me olvidé Pero si le acabas de decir que pareces tu hermano Sí, pero me lo olvidé, no Estaba... Estaba pensando en que era color verde yo Dios, este hijo de puta, boludo Eh, platita Vamos a robar Tire... Tire pobre Basura Eh... Eden Tuki Basura Basura Eden Tuki Basura Basura Eden Gracias Arrancamos bien Dos sistemas de bombas Che, boludo, ¿quién tiene un corazón? Yo ¿Estás bien, bro? Vos seguís, boludo Vos seguís, boludo Tienes que esquivar al hermano Pobrecito Agradezcamos que a nosotros nos haces daño ¿Te imaginás, boludo? Si, no hago, boludo La muerte Pará, pará Eh... Corazón, alma, que lo agarre, Eden Ya Uy, te salvé Eh... 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 Vamos si conseguimos dos Veamos que si lo conseguimos Vemos dos Blah, 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 blah Tu pelo Fíjate si Fíjate si suelta moneda el bichito Si no, no vale la pena Reventar la máquina por eso Bueno, no vale la pena No vale la pena Igual, capaz conseguimos dos monedas Capaz Capaz sí, capaz no Viste como es la vida A veces te dan, a veces te... A veces no A veces soñás que un traba te da un beso Ah, mirá No sabía si lo podía decir eso Si, si, si No importa Es un sueño Voy a contarlo Si, sueño Me salvaste la vida, Eden Gracias A mí no Yo tengo medio coro Es que me discraje con el craba ¡Oh! Pero, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa bomba? ¿De dónde salió esa bomba? ¿Quién la usó? Nadie El item ese El de arriba, el activo Pero yo no la usé No apreté espacio ¿Por qué se usó? No sé No sé No sé Literalmente Nooo Bueno, no importa No importa Tenía medio coro Me sirvo más muerto en este caso Sí, la verdad es Pero... Putamente este enemigo Que se está haciendo TP por todos lados No Guarda Uff Uff Eh... Que lo agarre... Claro No, no No sé por qué estoy pausando No hace falta Vamos, Mother Es la costumbre Eh... Que... Cree item de daño Pasa que los dos servimos para agarrar item de mierda, boludo Vos no podés agarrar ningún item, de hecho Sí, pero... Agarrar... Sí, pará Vamos a ver si hay... Por las dudas, acá Alguna moneda suelta Yo me iba a comprar la vida Bueno, anda, cómprate la vida Corran Va por acá Porque vamos a moto A moto ¡Moto! Bueno, seguí contando tus sueños... Tus sueños eróticos No, yo pensé que te ibas a narrar vos Pero vos lo decís de una forma épica Vos te sabés hasta el día... Vos te sabés hasta los centímetros ¿Para cómo? Para pausar... Pausa un segundo Porque aprecia a mi hermano Eh... Bueno, escuchá Uno que agarre... Eh... La Biblia Y se robe todo Y se robe todo De hecho todos podemos agarrarlo No... No, porque... O sea... Ok, ¿quién lo quiere? Eh... No sé si... No sé si Edén pierde la gran formación de los libros Yo diría que sí Pues te cambia todo Yo diría que sí Yo diría que sí Bueno, me lo agarro Lo agarro yo... Ah, no, no... Me la agarrás Me la agarrás Lo agarro... Lo agarro yo... Y vos te quedás... Te quedás con uno... Yo me quedo con uno... Y sub cero que lo demás lo convierta en... Cosas... Ok... Primero hago yo... Acá... Hago así... Hago esto... Hago esto... Hago esto... Ya está... Ya está... Agarrá el a otro para que no vaya a aparecer... No, no... Pero agarrálos vos... Y vos tenés... De igual si... Lo va a perder... Eh... Vos quedate con... Con alguno... ¿Cuál... ¿Cuál querés? Que te creiga... ¿Cuál? ¿El hermano? Aquel... Aquel... Igual lo va... Lo va a relojear... Agarrá este boludo... Si... Total... No sé... Y bueno sub cero... Convertilos... Igual sólo puede convertir una cosa... Lo demás piden llave... No... Me hicieron mierda a mí... Bueno... Vámonos a la mierda... Te robó todo boludo... No podés agarrar nada... De wafer... Vos no te sirve... A mí no me sirve... ¿Quién lo quiere? Yo... Si... Pero no podés agarrar nada... Pero boludo... Creí que no iba a sacar el pausa... Boludo... Estaba esquivando el bicho... En mi defensa estaba esquivando el bicho... Puta madre... Me como el bicho... Mi partida juega mal... Pero... Entramos a la tienda? No verdad... Nada... Tenemos la llave... Bueno... Perdí... Lo sabía... Sabía que iba a pasar eso... ¿Vos cómo haces? ¿Vos cómo haces? ¿Vos cómo haces para que juegue bien? Jajaja... Pero la próxima partida la vamos a grabar, boludo... Jajaja... Jajaja... Ay, para... Vida... Nooo... Jajaja... Jajaja... Me cagaron... Es que vos no entendés... Te dieron las bombas para que rompas los fueguitos... Que eso te van a dar vida... Eh... Ahí está... No... Y picaque... No... No... Corre... Corre... No quería... Picaque... Pero... Lo podías... Pero... Te cambia... A ver... El bicho este te cambia todos los corazones rojos... Los corazones azules no los cambia... Los corazones azules los tenés que cuidar como si fueran... No sé... Oro... Es el tema... Bueno... Entonces no disparaba... Y... Pero podías disparar... Total... Tardaban en hacer efectos, boludo... Tardaban en caer... Vamos... Vení, Jacob... Se lo pija... Eso... Oye... No... ¿Por qué? No tiene vida... Si yo me acuerdo que le dejé vida... Agarralo... Agarralo, sí, sí... Vos decías algo? ¿Decías algo? ¿Decías algo? Mmm... Esto lo agarro yo... Vos... Eh... Yo tenía el libro de los secretos... Así que vamos a... ¿Puedo...? ¿Este es el uno, Eldo? Es el uno, boludo... Pará, pará... Yo no estoy esquivando el bicho, boludo... ¿Qué pará? Está acabando por su vida, boludo... ¿Qué es? Eso está bueno... Una verga... No... No, no está mal... No... Eh, boludo... Apareció un ítem... No, no apareció un ítem, boludo... No lo agarramos... Este puto ya voto vos... Claro... Apareció un ítem... Apareció un ítem... Dice... Eh... Que lo agarré... Que lo agarré... Que lo agarré de ahí... Lo agarré yo a ese total... Y ese que... Y... Mío... Mío... Porque tu es vida roja... Mismo es que volví... ¿Vamos? Por favor... Por favor... Es... Hálveme... Mi hermano... Ah... Qué dura la vida... La vida del crítico sencilla... En muchos aspectos... Bueno... La historia del Krava... La historia del Krava... La está alargando mucho... Para no contar que... Soñaste que te comiste cremendo negro... No... Estaba... ¿Fue así o no fue así? Yo no me comí cremendo negro... El negro me comió a mí... Es distinto... Pero... ¡Pero basta! ¡Pero me tiraron una bomba en la cara! No, pero... ¿Qué hacen? Boludos... Uno se puso abajo de la lágrima... El... 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 El personaje... Pero... Boludos... ¿Me tiraron una bomba en la cara? Alguien... Hizo... Spawnear una bomba... Y me la tiró en la cara... Sí, sí... Yo me estaba rascando el huevo... Subcero... Yo quería contar la historia... Bueno... No entren... Ah, mirá qué lindo... Igual... Bueno... Subcero... Contá vos la historia ya que está muerto... No... Ahora me enojé... Arre... Siempre igual, boludo... Este pibe... No es tan difícil, boludo... Agarró... Soñó... Que... ¿Pero qué me dio? La... Los gases... Claro... También el gas... Básicamente... De ahí soñó que se comió un traba negro... No... No fue así... Te contás mal... Sí... Fue así, capo... Sí, capo... No... No... Estaba en una... Estaba en una de esas mierdas... De programa de televisión... Donde conocías mujeres... Y ya estaba hablando con una mina... Agarralo... Agarralo... Me hará que contar que te comiste un craba... Lo podés hacer las dos cosas... Entonces... Qué sé yo... Después... Como que había onda con la mina... Después yo miré por un costado... Después veo... Dos labios gigantes... Y digo... El vino me está dando un beso... Y digo... Vamos a darle... Después se aleja... Era un traba negro enorme... Que se va corriendo... Eh... Yo soy mí... Vos no podés agarrar... No... No... Vos no te la podés jugar... Porque si te la juega vos... Perdemos... Porque si te la... Perderse igual... Porque desaparece... Sí... Pero conviene que me la juegue yo... Boludo... Claro... Porque perdemos el ítem de abajo... Bueno... Puede tener... Pero te digo... Me agarro uno pues... Eh... No sé... Cualquiera... Eh... Yo agarro... Agarro mogo... Bebé mogo... Que agarre leche... ¿Quieres arriesgarte o... Leche? Yo me arriesgo... Total... Bueno... Para que... Cuando quieras posicionarte... Usa el ítem... Estoy... Usa el cuso... Estoy... Dale... No lo quiso usar... A ver... El... Incluso... Boludo... Podés usar el ánima sola... Y no correr... Ya sé... Capo... Bueno... Pero... Me quiero matar... ¿Quién se lo agarra? Te... Y agarralo vos... Va... No sé... Puedo agarrar algo... Para ver... A ver... No sé... ¿Quién lo agarra? No sé... Este... Está igual... Lo agarro y luego yo... Total... Lo renoleo... Dejame ver si puedo... Pero... No te la agarré... No te la agarré impio... Boludo... Y me agarraste ya... Bueno... Bueno... Era una verga... Píldora... Si no fuimos la bota... No... Espera... Hay que... No puedo ya... Veros... Ni para eso... No sirve... Vaika... Pero... Fíjate... Había la mierda... ¿Dónde está el fueguito? ¿Para? Pone el mapa... Fueguito... ¿Dónde está el fuego? Ahí está... ¡Ah! 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 Como vio mi vida... Tiene S-Section... ¿De qué te quita? ¿Qué está hecho, boludo? ¿De conviertos? Si... No tengo... No tengo... Bien... Muy bien... Claro, ahora tiene que mantener el S-Section... Claro... ¡Claro! Adiós... Bueno... Está bien eso... Che... Está en la loma del horto la llave... Bueno... Si... Pero está vacío... Ahí... Ahí... Cuidado cuando te vomite... Asterisco la relogea... Ya... ¿Vamos el jefe? Te imaginaba que se robaría la llave... ¿Vamos el jefe? Si... Tiene S-Section... Tiene S-Section... Tiene S-Section... La vida con S-Section es buena... Si lanzara más Fetos... Pero alguien no quiere laburar... No se da dos... Cuidado con... Justito... Guarda con los... ¡Oh! Justito... Guarda con los... Vamos Fetos... Ataquen... Vamos... Que el mal hermano ataca... La tanga... Dei... Mmm... La vida... Sub-Zero... Da igual boludo... Osea... Mierda... Eh... Venga... Agarra... Agarra cosas... Bien... Tu primer ítem... Sub-Zero... Bien... Bien... Jejeje... Ni lo puedo ver... Así que... Ah... Mirá... Llevé ahí abajo a la izquierda... Si, si, si... Ahí tené... Va... Bien... 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 Ya está... Ya me siento realista... Eh... Ese está bueno... Dios... ¿Por qué reventó eso? Estaba disparando... Aquí otro... ¿Qué? Yo no disparé nada... Si... Yo no disparé... Fuiste vos... Ah... Mirá... Es inmortal... Ah... Tiene la hoja boludo... Se quedó quieto... Y activó la hoja... Mirá... Si... Igual no le sirve nada... Cómo que no... Imagínate si llega Mother con la hoja... Ah... Pero si no... Tendría que conseguir... Compañeros para eso... Si... Yo soy el compañero... Jeje... Si eres inmortal... Lo mato yo... ¿A quién lo sigue? Eh... Agarralo... Eh... No... Pensé que volaba... Ya ni me quiere... Ya ni me quiere... Lo bueno es que vuelo... Como morí volando... Sub cero... Te agarraste vida... Te has crebido... No lo puedo creer... Me... Me dejó agarrar vida... Creo... De ahí... Agarra vida... Y reloquea... ¿Cómo? ¿Reloquea? Ah... ¿Reloquea? Agarrá vida... ¿Reloquea? ¿Reloquea? Sí... Eh... ¿Reloquea? ¡Reloquea antes que Sub cero robe! ¡Reloquealo antes que Sub cero lo robe! Ahí está... Eh... Listo... Bueno... Ah... Pero si fuera el item este de mierda boludo... Que... Te hace traer los trinkets... ¿Sabés como me hubiese lanzado con un hambre? Un hijo de remil puta eh boludo... Igual no lo podes agarrar... ¡Noooo! ¡El fuego! Yo sabía que iba a pasar esto... Tardo o temprano... Vea... ¡Jajaja! ¡Por eso la vida! ¡Jajaja! Hay que esperar porque... Esperá... ¡Tu hermano de mierda! ¡Sacá de ahí! ¡A vos te estás siguiendo boludo! ¿Qué me decís a mí? Era el bicho de mierda que no tenía agarrado... Es el olo... Salí en las vías... No... Eh... ¿Puedo romper todo? Está re gordo boludo... Tenés... ¿Qué? Vos quedate en el medio y reza... Jajaja... Ay... Mierda... Mátenlo... Guarda... ¡Va! ¡Acelera! 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 ¡Dios! ¡Se marió! ¡Se marió! ¡Se marió! ¡Ay! Mierda... El verdadero modder es este... Jajaja... Y que no tenés nada de daño... Y eso que tenés bastantes ítems... Lástima que tenés mala suerte en lo que te estás relogeando... Jajaja... Lástima que nos tomó la partida de Sub-Zero... No... 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 ¡Mátenlo! 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 Puede gener... Puede... Da otro ítem... Sí... Da otro ítem... Ahí... Sigue se agarra... Ah... Da igual... Da igual... Da igual... No te agarre porque vos desapareces... Vamos... Por eso... Vamos... Mantenete alejado de... De Valka... De ahí... Sí... Vale... Aléjense de mí... No, no... Es de ahí... Ehm... Que agarre, sí... El de la mosca... Sí... Estoy... Oh... Vale... Igual lo iba a arreglar... Cuidado... Ah... Ehm... Agarro esto... Puedo agarrar esto... Pero si te... Lo vas a arreglar ya... Por favor... Por favor déjamelo que me da vida... Falta el otro ítem igual... Agarra... Ay... Ahora me siga a mí... Hijo de puta... Soy muy lento... Uh... Lo sé Sub-Zero... Sé lo que vas a decir... Esperá... Sub-Zero agarró un ítem... No... Sé que es lo que... Sé lo que va a decir... Por eso... Sé que lo tengo hambriado... ¿Quién? Yo no fui... ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? ¿Fue alguien con IPCAC? No, no, no... No, no, no... No, no... Me olvidé que rompo rocas... Y rompí el hongo... Y justo ese hongo... Tenía que explotar... Ah... Bueno... Fue de ahí... Alguien con IPCAC boludo... Sí... Al menos yo lo admito... Cuando sé que lo fui yo... Eh... Oh... Podemos robar otro corazón para Day... Sí, sí... ¿Con qué empleaste? Por eso dije... No, no... Escapó... Sí, sí... Vamos a la mierda... Vamos a la mierda... Esto es el 1, ¿no? Sí, es el 1... ¿Qué hacía el libro que tengo yo? Eh... Hay... La duda... En la zona donde hay enemigos muertos... Salen como huesitos... En los enemigos matados por habitación... Eh... ¿Lo usó? No... No... Ahora... Ahora nadie muerto... Más que... No los... Volví a hacer aparecer o algo así... Qué sé yo... ¡Dios! No... No puede ser... ¡Bueh! 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 ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No! ¡Yo disparo desde el corazón! ¡Mirá! Sí... Porque tenés... Tenés... No, bueno... Que me peguen, boludo... Pero esperá un poco... Intentá... Que no te peguen... Ya... Ya está... Apenas tenés un ítem de mierda... Ya le pegaron... Ya le pegaron... Quedate tranqui... Pero quiero ayudar, boludo... Quiero hacer algo... Ayudás no muriendo... Che... Yo no quiero decir nada... Pero ya perdí tres corazones... Yo sé que chupa... Yo sé que chupa... Venga, cállate... Que te la pasaste muy harto... En el partido anterior... ¡Poncha! ¡Sáquenme de acá! ¡Sáquenme de acá! ¡Que alguien me saque! ¡Que alguien me saque! Vos... ¿Quién agarra qué? Vamos... Pará... Eh... Pues... Uso el alma... De coso... Y... Y yo... Yo me la juego... Por eso... Corre... Estoy... 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 Vamos... ¡Para arriba! ¡Sáquenme de acá! ¡No! ¡No! Uh... ¿Ves que está ahí? Agarra las dos cosas... Agarra las dos, sí... ¿Vos? Ven... No, no... Agarra todo... Ehh... Agarra todo... Total... Sí, sí, sí... Total... ¡No! ¡No! ¡Me ponió la cara! ¡Dejen de entrar! Dejen de entrar... Dejen de entrar... Pajito... Agarra el cofre, bolus Agarra el cofre... ¡Qué pelote... Qué pelotudos... Está bien, tranqui, tenemos el boss todavía. Ya te vamos a reír. Y cuando nos reivamos hay que correr. Guardalo en el puto. Vamos, vamos al jefe. Vamos al jefe. Intente no morir con crea esto. ¡No, pero tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Viene hacia mí! ¡Viene hacia mí! Si tenés más reflection, boludo, obviamente va hacia vos. No, boludo, pero las bombas que tira este también venían hacia mí. ¿Qué bombas? Estas, estas bombas. Esas sí, boludo. Pero venían hacia mí. Oh, bien. Ojo, bien, dice. Mirá, 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 mirá. Pero usá la bomba. Usá la bomba, boludo. ¿Por qué? ¿Está todo muerto? Y sí, boludo. Me tiraste una bomba en la cara. ¿Cómo no crees que estás muerto? Pajero, ¿estaban entrando o me convirtieron en fantasma? ¿Estaban entrando? Disculpame, yo no. Qué malos que son. Ahí está, ahí está. Cúrense, 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 cúrense. ¿Con qué? Yo no me puedo curar. Vos quedate en fantasma. Hay que ir rápido al coso, boludo. Hay que agarre eso. Esto lo puede dar planetario esto. Agarre y lo agarre otro. Pero, Day. ¿Y este? Y esto es una basura. Listo, vamos, dale. Ahí está el choque. Igual, ¿activaron los crea botones? Yo creo que sí, a ver, pero... No, falta uno. Vuelo, vuelo, vuelo. Si no, lo puedo romper yo. Ya está, ya está. Corre, Valka. Corre. Ah, ¿no aparece? No, sí aparece. Ah, pero ahí vuela. Listo, ya está. Ah, ahí está. Sí, es que es la idea, boludo. Lo malo es que no tengo el item para detenerlo, así que... ¿Lo volás? Sí, ya sé, capo, pero... No, pero se queda atrás, boludo. Ah, y tenés que estar escapando en... Ahora, cuando aparezca más. Corre. Corre. ¿Qué? Ahí. ¡No! ¡No! ¡La bomba! ¡Ayuda! ¡Corre! Me cagaba de risa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡No, pará! ¡No, pará! ¿Qué acontecía a mí, boludo? ¿Por qué entraron de nuevo? ¡No! Me percí a mí, ¿por qué yo era de ahí? ¡Pues yo estoy acá! ¡Arriba! Me mato, boludo. Y lo mato. ¡Me morí, me morí! ¡No, boludo! Estoy imposible si no tenía cámara. Ponétela ahora. ¡Ah, dale! ¡Que no nos sigan nosotros! ¡Corre! ¿Lo tenías debajo? ¡Pero boludo! ayúdenme con la cámara que te voy a bucear a esto estamos al lado no, recién no recién no estaba yendo arriba que no tenías que ir arriba, tenías que ir abajo estaban las bombas abajo o sea me ponen nervioso vos solo te ponen la suga mi boludo ya está, ya te vi me ponen nervioso en la boca que nos cojan guarda me siga a mi no podía hacer nada corre si, te pusiste mal vos ¿qué soy? se está chupando las orejas ¿qué cosa? no, boludo cualquiera vamos si, una abejita tiene un corazón de alma pero creo que no puede llegar no puede llegar tiene que volar no, si, si, si puede llegar ¿qué pajero? ¿pero por qué? ¿por qué pasó eso? porque te estampaste con gralabomba ¿pero cuál bomba había? bueno, da igual boludo, tenías el item este que te genera bomba no me fijo no me fijo ¿qué item tengo? además ustedes se dan cuenta después de ir a pero igual te estampaste con gralabomba ¿y ahora qué me dio? tené... qué sé yo dale, no, no, dale ahora explíquenme ¿qué me acaba de dar? ¿o tenías el cristal? o no sé si, tenés el cristal boludo, mirá que sangrás agarró un corazón si, está sangrando ¿está sangrando, boludo? eh... tenés que abrir acá agarra vida y tirate si, era el cristal el acertado el cristal, boludo mal alce alce si, usa al que complicado que es esto también los personajes boludo no ayudan en nada tenés 20 segundos de invencibilidad guarda ah, mirá lo que tengo hermoso ya no lo tiene Dios ¿qué? increíble como perdió 10 corazones en una sala ah, sí por mi culpa es claramente mi culpa, ¿no? no dije que era tu culpa dije increíble te sentís tocado como con el negro y sí siempre me echan la culpa el negro lo tocó le encantas yo ahí dando dando mi 100% no, no no puede ser se cae de risa la marca que linda que linda sala focus definitivamente el juego no me quiere igual tenés una buena sinergia guarda 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 tranquilo 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 lo de arriba lo de arriba lo zapaste vos por eso le dije gracias la estoy agradeciendo sí, claro sí, sí yo ahí agradeciéndolo y no le digo nunca más gracias que mil putas a ver ay, me agarró se lo culió y le hizo desaparecer ¡eh, mirá! usa el espacio ahí está mira milifetos tiene soy mil con con epífora ah, no soy mil bueno uno tiene muchos corazones lo uso ahí sigue ¿qué? son contenedores, boludo puede usar el uso el sí, sí en este vamos vamos acá vamos dale antes que lo maten a Valca bajero me mataron en el anterior porque no tenía la puta cámara ¿cómo querés que lo hice? ¿quién te dijo algo? te dije antes de que te mueras mmm lo soné sonó muy hostil pelotudo otro que se siente tocado dale va otro que se siente tocado boludo sí, obviamente obviamente me tocan o algo así ahora todo yo pero no ¿por qué encran y salen? por eso me convierten me arriesgo Alacán parece una cosa pero bueno no le sirve de nada en cualquier momento se lo desea pero vale listo ¡sáquenme de latinoamérica! creo que estamos todos bastante irritados no es sano usar personajes tan de mierda sí boludo no son los personajes ideales para una buena run no sé quién murió pero alguien murió no boludo tenía medio corazón de vida bueno dije alguien por un momento iba a decir otra vez Valca vida reloquea por favor ¿qué le pegó? no sé ¿qué le agarra vida? eh para convierto un corazón de alma en un corazón rojo no me sirve de nada es que basura no agarra la bola vida la vida el corazón alma y reloqueó con una bomba bomba uh best friend forever pero no sirve mucho eh pero podemos comprar compro best friend forever si compré si o compro la vida tengo compro vida no si la vida no sé no sigamos la última vez lo compramos después saquenme de latinoamérica por favor no entiendo nada hay que apretar los botones boludo me cuesta una banda distinguir al eh ahí tienes corazones ¿dónde? ya está lo agarraste que te peguen 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 ¿por qué? ¿tenes el vigrio? ok que me peguen tiene que recuperar corazón boludo esto no te pega si por eso que complicado que se me veis distinguiendo ¿dónde está el vidrio? el vidrio por algo está soltando crit por todo lado no no es el crit boludo son lágrimas son lágrimas no tienen vidrio no tienen vidrio no tienen vidrio eso son lágrimas me iba a hacer cagar la hijo de puta igual tampoco tenés uno ah bueno sí tenés este no es nada ¿qué hay? nada pero yo estoy esquivando es para allá sí es para allá esto se peguen bueno estoy muy tenso con el bicho este boludo es que lo pierdo de vista y hay tantas cosas rojas que no veo la trayectoria no usá el coso de alma si no después usálo ya fue no no que hace que hace nada agarra no ya está que se yo ¿qué hago? esto es modder nada esto es modder pero ya agarramos los sistemas ¿pero esto es gena 1 o 2? ¿eh? 2 gena 2 2 ok tenés el alma de Forgotten que es una basura usa el libro y vámonos a la mierda no hay nada que hacer no bueno pero para hacer el tesoro ah dale nos fuimos no porque estaba muerto pero no podemos volver después estoy 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 usé el coso usé el coso ya está ya está lo sé ya lo sé no llegó no llegué estoy muy rápido pero agarra este bobo porque ya lo voy a rodear y ya está lástima la vida lástima que estoy un fantasma de mierda no vamos no vamos no vamos golean loco agarro por los huevos jajaja no lo mato un golpe el último golpe me comí listo todos revividos ¿te lo acabe? si es verdad que te sigue agarren 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 que alguien usa el cuchillo por favor listo quien agarra que? eh voy a agarrar el negative para estoy no voy más para atrás voy para adelante para ahora ya está tiene que esperar que recarga no recarga estoy va va no igual listo eh me agarro la vida vos agarrate el el cosi ese si el corazón alma agarratelo bueno agarrate la vida eh eso no sé sub cero porque se arma algo si agarralo sub cero todo tuyo todo tuyo todo tuyo y armate cosas mientras él escapa está boom boludo me roto todas las monedas hay vida gracias sub cero que pegue la llave de mierda bueno podríamos saber uh tengo que subir el corazón que verga vamos si 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 no no en la última pero concha de tormana sobre pero justo en el último golpe se mueve que tenés una píldora grande tenés mucha suerte que bicho del orto boludo tengo miedo que bicho del orto depende de vos eh concha de su madre no importa yo igual aprecio su ayuda bueno dije que aprecio yo dije que aprecio su ayuda la aprecio mucho gracias podemos irnos antes de que derrota el bus y no muchas gracias lo quiero mucho que haría sido ustedes lo peor es que si uno se va no podemos ir cuando porque le sale conectar joystick ah no puede conectar el joystick tiene como 40 boludo no a la vida tenés corazón a la izquierda dios usa el monster manual dios hubi dos corazones armi gracias y tenés hay salida de tesoro acá o no no tenés tenés IPK pero tenés piromaniac así que no te preocupes si si tirale con todo tirale pasa por arriba pasa por arriba boludo tiene Cursage claro tiene Cursage ay tiene Cursage cursage da igual igual va 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 menos mal Cursage ya me pegó ya 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 lo hice a proposito que tiene Cursage igual pero sin otra vez tengo IPEKG déjenme vida por favor no quiero disparar jajajaja puta madre no quiero disparar me dio que me iba a curar eh de para si y agarra el corazón de arma y subro agarralo vos, a ver si me liberas un corazón tengo miedo, voy a disparar listo un corazón gracias subsero hay vida roja en algún punto vamos a ver si acá arriba sale de corazones no pero te sirve me sirve y esta va la otra acá sale de corazones sale de corazones no, acá no sale sale solamente en la dejando soñar subsero ay subsero, que sopro de isaac tengo el platino capo soul of the magdalene uuuu si 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 para que hace? te da corazones? creo que si, pero no me acuerdo si cuando me golpean cuando matas bichos cuando mato si si hacia donde hay que ir? hacia abajo ay no puede ser me mori o no 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 que onda con estas alas? es madre, no lo entendería no dejame usar acá en la siguiente uso el alma de magdalene dale no me va a dar mucho dale si si, te da un montón agarra 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 ajá hay vida arriba medio corre ah no esta seguro que lo queres? no, yo lo agarre lo agarre y ya esta? eeeh si dios yo voy a ayudar hasta que me muera yo tambien como? nooo dale 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 no de donde soy de mamma izquierda tenes un corazón izquierda tenes no de la izquierda a la izquierda hay dos corazones no a la izquierda hay dos corazones si si ahi lo vi dale 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 hay parado bludo que no voy nada le agarroco tampoco yo ni se donde estoy a ver si me muero le lanzo a el jacob si si obvio a la me muero corazón a la de abajo estoy ayudando mamá si estoy ayudando si vos podes creer que sobrevivi? no podes creer que sobrevivi? me voy a morir a casi señor noood yo no me voy a morir aca ajajaja medЭто no pueden hacer nada lo logre yo lo que amo yo al ultimo tenia rayo de mierda Esa, mamá Es Subcero sacándome, cabe que me cheto Yo ahí, no, no, y ese soy yo Y Subcero pegándome Malo, mira, ahí tú y yo creíste Subcero No es Subcero, no Siempre te chetas, mirá Te chetas Te odio Hasta en la cinema Tienes V6 A ver, hijo de puta No salís más Perdóname, mami Perdóname, Subcero Y ahí toda la noche Es traumado, vayca, sin poder dormir Cheteándome más Porque ahora me sale Pacto de Diablo Es genial Todavía lo escuchas, Subcero Como un demonio, hijo de puta Te chetaste ¿Cómo puede ser que inicies con Soy Milk y acabes con Godhead Godhead Sextion Me disparan Ay, pero no me lo saquen Ah, algo y algo ¿Cómo me lo saqué? A Subcero Como que me importa Esta partida De mierda Bueno Eden Model completado Jacob Model completado Y Cain ¿Qué más? Ah, sí, cierto Cierto que por ahí Estaba Cain Yo agarré un puto Viste Toda la partida Es verdad que por ahí Andaba Cain Te queremos Gracias, Subcero Mi vida Mi ítems Subcero Existí Existía, Subcero Y sobreviví una banda Para estar con un corazón O con medio corazón Yo me sorprendo Haber sobrevivido Madre Tenía como Crescora De la nada Empezó a salir vida De la nada Y después la Polaroid Me salvó La Polaroid Porque me quedó Medio Cora Después me quedó Cromedio Cora Y me dieron escudito No, en un momento Me pegó en la mesa Había un 7000 bombas Por todo lado Y yo ¿Qué? Es que creo que tenía Tenía yo IBS Y eso hacía soltar bombas Hermoso IBS Sí Espero que le haya gustado mucho Esta partida de AISA Donde completamos Tres Modders Y nos estamos viendo En la próxima